Pasar el tiempo mirando La calle y la esquina Pasar el tiempo mirando La calle y la esquina La gente que va pasando Las noches y los días Suénalo, suénalo Que cosas tiene la vida Encontré lo que estaba buscando Que cosas tiene la vida Encontré lo que estaba buscando Mi corazón esperando El amor de mi vida Sin ver que el tiempo va pasando Ay, de noche y de día Música No hay ilusiones perdidas Si está el doblar de la esquina No hay ilusiones perdidas Si está el doblar de la esquina Nunca me di por vencida Cuando tu amor asesaba Eran pasiones prohibidas Pero nos alimentaban No hay ilusiones perdidas Si está el doblar de la esquina No hay ilusiones perdidas Si está el doblar de la esquina Si está el doblar de la esquina Quiero emborrachar mi corazón Con las locuras de tu sentir Siempre que te portes bien Mi amor Yo te daré Todo lo mejor de mi No hay ilusiones perdidas Si tú despiertas en mi ser Si está el doblar de la esquina La más dulce sensación No hay ilusiones perdidas Tus besos me saben a miel Si está el doblar de la esquina Y desbordan la pasión No hay ilusiones perdidas Quieren a dulce como ayer Si está el doblar de la esquina Permanece en la ilusión No hay ilusiones perdidas Es tan bueno tu querer Si está el doblar de la esquina Que sea dueña de mi amor Que sea dueña de mi amor